La Biblia Fiel y Verdadera Su pastor estuvo ayer aquí en Guatemala, vino de paso y salió hoy tempranito a acompañar a nuestro apóstol a la República de El Salvador. Pero ya lo vamos a tener con nosotros aquí el domingo. Ahí le tenemos preparada su tarjeta de cumpleaños, de felicitación de cumpleaños. ¿Quiénes la vieron ya la tarjeta? ¿Y quiénes ya la firmaron? Poniendo ahí sus buenos deseos para Él. Amén. Entonces, nos esmeramos bastante haciéndola. Así es que yo le invito a que, si usted de cortas palabras, póngale, Dios lo bendiga, Pastor, feliz cumpleaños, nada más, pero algo póngale. Amén. Entonces, aparte de eso, pues también va a estar aquí el día jueves la tarjeta y va a estar el día domingo, el mismo día domingo todavía que se la vamos a entregar. Quería saber si ya están transmitiendo. Oremos, mis hermanos amados, pedámosle a Dios que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, venimos el día de hoy sometiendo a tus manos ante ti todo el culto a ti, Señor. Todo nuestro servicio, te damos rienda y control de ello en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que ángeles tuyos están alrededor nuestro porque tú nos guardas y nos proteges. Te pedimos que en los ambientes celestiales se libre la batalla en favor nuestro y que seamos vencedores en esta noche. En el nombre de Jesús, también te suplico, Señor, que tú dispongas la mesa para que podamos comer este pan que tú preparaste para nosotros. Que podamos echar mano de esta enseñanza en el futuro y podamos servir a otros y servirnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, te damos nuestro pensamiento. Hoy, Señor, te damos nuestra atención. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Y de la danza. ¿Danza no había o sí? Sí, ya. Bueno. Les quiero hablar hoy de este tema que le puse la decisión. Gloria a Dios. Les quiero hablar de este tema que nombré la decisión. Porque de cuando en cuando personas se acercan a uno esperando una dirección para tomar una decisión. Yo les decía a los que ministran, que nos ayuden a ministrar, este es un buen día para escuchar la enseñanza, porque les va a servir para poder aconsejar a las personas que se acerquen a ustedes pidiéndoles un consejo. Pero nos va a servir a todos. A mí también me va a servir. Para cuando tengamos que tomar una decisión trascendental y también una pequeña. Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y es importante que sepamos cómo hacerlo. En base a la enseñanza bíblica. De hecho, somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Así de importante es tomar buenas decisiones. Lamentablemente, pues, no hemos llegado a la perfección todavía, aunque vamos hacia esa perfección, porque nuestro Dios nos dijo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Entonces, tampoco es que sea inalcanzable la perfección, porque Él nos está diciendo que seamos perfectos como Él es perfecto. Sin embargo, usted y yo sabemos que somos fallones. Y que hemos tomado malas decisiones. Entonces, hoy vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a ver qué es lo que Dios nos quiere aconsejar a nuestro oído en esta noche. Para poder decirle, Señor, quiero aprender a tomar la mejor decisión. A nosotros como ministros, pues, nos va a aligerar la carga que usted hoy tome nota. ¿Se recuerda lo que le dijo Rodrigo el domingo en la tarde? Es bueno tomar notas, porque uno no retiene todo. Entonces, tome notas, apunte los versículos y cuando usted tenga esa necesidad o cuando usted quiera darle una palabra a alguien más va a tener sus notas ahí para poder echar mano de ellas. Dice en Génesis 12, 18 y 20, del 18 al 20, le voy a leer en esta versión. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? De tal manera que yo la tomé por mujer. Ahora, pues, aquí está tu mujer. Tómala, vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Hoy vamos a ir explorando diferentes malas decisiones que fueron tomadas y la causa por la que se tomaron esas malas decisiones para que nosotros podamos irlas evadiendo, evadir esas causas y no nos pase lo mismo. ¿Qué estaba pasando en el contexto de esta historia en la Biblia? Si usted lee en el verso 10, unos versos antes, dice que Abraham decidió descender a Egipto. Y vamos a obviar la razón que dice ahí, ¿verdad? Que era por hambre, porque hay otro ejemplo que le traigo más adelante que habla de eso. Pero ahorita quiero que lo enfoquemos al hecho de que como cristianos nosotros en algún momento podríamos estar tomando la mala decisión de descender, de descender a Egipto. Y él lo hizo porque bajó la guardia y a veces nosotros bajamos la guardia. Decimos, ¿pero qué tiene de malo eso? O sea, Abraham dijo, ¿qué tiene de malo que vaya a Egipto? Tampoco es tan malo. Pero mire lo que le pasó a él y a su familia. Porque Faraón tomó a su esposa para él. Fue algo realmente catastrófico lo que le pasó a este hombre. Porque yo no sé cuántos hay aquí casados o cuántos están enamorados, pero que otro hombre venga y tome tu esposa por una decisión que tú tomaste. ¡Qué difícil! ¡Qué duro! Yo escuché una vez a un ministro hablando de esto y él decía que él, al inicio de su matrimonio, estaba alquilando casa en un lugar, en una colonia muy linda. Tenían un gran parque con árboles en frente, tenían su área privada, su hermano y su cuñada vivían cerca a unas casas, su suegra vivía cerca a otras casas, ellos estaban, sus hijos estaban creciendo en familia, se estaban desarrollando. Todo era muy bonito. Si ellos tenían algún revés económico, solo iban a cenar a la casa del hermano. Y no importaba si al día siguiente el revés económico seguía, porque entonces se iban a almorzar a la casa de la sobra. Y todos estaban en familia, muy contentos. Pero la dueña de la casa le aumentó la renta y no había pasado ni un año desde que ellos estaban ahí y él se molestó y dijo, me voy. Y se fue para otra colonia. Y en esa colonia, justo en la casa donde ellos estaban alquilando, a la par había un vecino que le enamoraba a su esposa. A tal punto que se subía al tejado para verla en la parte interior de la casa. Imagínense qué desagradable. Le tocó mandar poner una protección, un tipo de barrera de baranda arriba para que el hombre no lograra pasar y gastó más de lo que hubiera gastado de renta en donde estaba viviendo, a sus anchas, con su familia. Entonces, decisiones malas creo que todos hemos tomado en algún momento. Y en el caso de este hombre, Abraham, que usted se recuerda que cuando él es Abraham todavía no tiene la H en medio de su nombre porque Dios no se lo había cambiado todavía y eso significa, la H significa el Espíritu Santo. Entonces, este hombre descendió a Egipto. Tenemos que tener cuidado qué decisiones nos pueden hacer nosotros descender a Egipto. Y Egipto sabemos muy bien qué es el mundo. Qué decisiones nos pudieran estar acercando más a ser mundanos que ser cristianos. Porque estamos poniendo un montón de cosas en riesgo. Estamos arriesgando a los que amamos y nos estamos arriesgando a nosotros mismos. El primer consejo para evitarnos todo problema en cuanto a lo que es tomar decisiones malas es que nosotros tenemos que conocer la palabra. Hay cosas que son de lógica bíblica. En Colosenses 3, de los versos 16 al 17, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces la mitad de la batalla ya está ganada. Porque nos vamos a dejar guiar por esa lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra profética más segura. Usted no necesita que el pastor o yo le demos una profecía porque la Biblia es la palabra profética más segura que hay. A la cual haces bien en estar atento, continúa diciendo ese verso, porque es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Entonces, cuando tú conoces de la Escritura, por ejemplo, que a ti te llegaran a decir, mira, yo quiero que tú seas fiadora o fiador en un préstamo que yo voy a sacar. Y como le debes muchos favores a ese tu amigo, a esa tu amiga, tú le digas, entrémole. Vos has sido buen cuate, vos has sido buena cuata, y vamos en este momento a firmar dónde te firmo. Y la Biblia dice que nosotros no debemos salir fiadores por nadie. De hecho, tu pastor se ha parado aquí y te ha dicho, si alguien te pide que tú seas fiador de él en algún negocio, dígale que yo no le doy permiso. Écheme a mí al muerto, para que no se peleen con usted. Pero nunca lo haga, porque ese versículo continúa diciendo, ¿por qué van a quitar tu lecho de debajo de ti, tu cama, tu comodidad, y vas a terminar pagando un préstamo que tú no te disfrutaste? Entonces, conocer la Escritura nos ayuda bastante en el camino de tomar decisiones. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en esa sabiduría, dice ahí, luego habla de cantar y de adorar a Dios, y después dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ahí llevamos la mitad de la batalla ganada. Si tenemos nuestra fuente llena de esa palabra, y si todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, eso implica involucrar al Señor en nuestras decisiones. No agarrar camino por nosotros mismos, sino preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Usted sabe perfectamente que Dios no tolera nuestra amistad con Egipto. En Santiago 4, del 4 al 5, nos lo deja ver muy claramente, cuando dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela con celo. No debemos hacer alianza con los moradores de Egipto, con el mundo, no hay que hacer alianza. ¿Por qué? Porque ellos nos van a enseñar sus maneras, y nos van a influenciar a hacer lo que ellos hacen. Va usted, vamos a poner un ejemplo ficticio, usted no, saber quién, un hermano X que no vino hoy, y pone un su negocio con un inconverso, y no lo mira mal, y la Biblia dice que no hagamos alianza con los del mundo, pero viene ese inconverso y le dice, vos estamos pagando mucho de luz, y yo creo que es tiempo de que hagamos algo. Y vamos a falsear el contador. Y usted no se lo puede permitir porque usted es hijo de Dios, y usted quiere estar delante de Él en aquel día, dándole cuentas claras, y que sus vestiduras estén limpias. ¿Y qué hace si el otro es su socio? Entonces, esos son yugos desiguales, personas que caminan de una manera distinta que nosotros. No alianza, como la que hizo Abraham cuando descendió a Egipto, y Faraón tuvo relaciones con su esposa. Otra de las cosas que podríamos ver como ejemplo es cuando nosotros nos movemos por nuestra necesidad. Fíjese que en Ruto 1.1 al 5, dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemi. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Estos personajes que aparecen acá residían en un lugar que se llamaba Belén y Belén significa la Casa del Pan. ¿Cuál es la Casa del Pan para usted? ¿Cuál? La iglesia. Es la Casa del Pan espiritual. Y ellos dijeron, nos vamos a mover de donde estamos porque aquí no hay que comer, pero lo vamos a enfocar no como no hay que comer comida espiritual, sino que ellos necesitaban trabajo, ellos necesitaban recursos, y decidieron irse de ese lugar. ¿Será que estaba entre los planes de Dios que ellos fueran a morar a Moab? Moab era una tierra de maldición. Dios había dicho que los moabitas estaban bajo maldición. Pero ellos agarraron camino para ahí. Se fueron de la Casa del Pan sin medir consecuencias. movidos por su necesidad. Y eso me habla a mí de personas que quizás porque necesitan un empleo dejan de venir a la iglesia. que quizás porque necesitan ir a la universidad, qué sé yo, y dejan su contacto y su comunión con Dios. Nosotros no podemos sacrificar nuestra relación con Dios por nada. Porque lo único seguro que tenemos cuando nos vayamos de aquí de la tierra es eso. Los tesoros que nos hicimos en lo espiritual. Yo no estoy diciendo que no estudie y que no trabaje. Yo le estoy diciendo que le pida a Dios un trabajo en donde usted pueda seguirlo honrando a Él, poniéndolo primero en todo lo que usted haga. Y mire, y si Dios quiere, le da un trabajo donde usted trabaje poco y gane mucho para que usted lo pueda servir a Él. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Y mi esposo ha predicado eso y hay testimonios de personas que se han acercado y decirle, pastor, a mí Dios me dio ese trabajo. Ahora gano más, trabajo menos y me da tiempo de servirle al Señor. Entonces, sí se puede. La cosa es que tu fe es la que va a accionar. ¿Qué le pasó a este hombre? Que estando él en aquel lugar, en Moab, falleció. Y murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Porque cuando nosotros nos separamos de la casa del pan, viene muerte espiritual. Las decisiones que nosotros tomemos pueden traerle muerte a nuestra familia. Ah, es que yo ahora no voy a tener tiempo de servir ni de venir a la iglesia porque me emprendí en tal proyecto. Y si se muere usted, ¿y se mueren sus hijos? Porque no solo se murió él. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Solo ella quedó viva, si lo vamos a ver en figura, a nuestra época actual. Solo ella, de los que asistían a la iglesia, continuó con su comunión con Dios y los demás murieron espiritualmente. Ya no querían saber nada de la iglesia. ¿En qué momento se les ocurrió salirse? No es solo así de irse de la casa del pan. Hay consecuencias. Y hablando de consecuencias, esa es una de las cosas que yo le digo a las personas cuando me piden un consejo. Porque regularmente la gente quiere que tú les digas qué hacer con certeza. Hermana, ¿qué hago? Este hijo me está dando mucho problema y es mayor de edad y yo quisiera que se fuera de la casa. ¿Lo he hecho de la casa o no lo he hecho? Hermana, ¿qué hago? Fíjese que yo tengo muchos problemas en este trabajo. Yo no lo soporto, no lo aguanto por esto, 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 esto y esto y yo quiero renunciar. ¿Qué hago? Hermana, ¿qué hago? Fíjese que yo no sé si moverme del lugar geográfico donde estoy viviendo porque fíjese que lo que me está sucediendo es esto y esto y esto y ¿qué hago? Pero nosotros no podemos tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Sabe por qué? Porque quien va a vivir las consecuencias es usted, no uno. Y el humano es muy dado a echar culpas. ¿Se recuerda lo que le pasó a Eva, a Adán y a la serpiente? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios le reclamó? Ay, yo no fui la mujer que me diste, ¿verdad? Y ella dijo, no fui yo, fue la serpiente. La serpiente se volteó a ver y no había quien echarle la culpa. Somos muy dados a ver quién tiene la culpa y no asumimos nuestras responsabilidades. Entonces, nosotros como ministros le decimos a usted, mire, mire hermana, ¿sabe qué? Deje a su esposo, mejor. Déjelo. Mire, él no va a cambiar. El Espíritu me pone que él no va a cambiar. Nos pasó una vez con el pastor, recién habíamos venido a ministrar acá en el ministerio este que Dios nos dio aquí en el Antiguo. Y había una hermana a la que nosotros le dijimos, mamita, nosotros sentimos que tu situación no va a cambiar. ¿Verdad? Es que, mire, eso es lo que le digo a la gente. Ponga mucha atención a esto. Yo les digo, mira, toda decisión tiene consecuencias. Incluso no hacer nada tiene consecuencias. Porque no hacer nada implica que vas a seguir viviendo las consecuencias que has estado viviendo. Y tomar decisiones radicales, aunque sean para uno mejorar, van a cambiar nuestro entorno de comodidad. Por ejemplo, una mujer X que lleva un hogar acomodado donde su esposo es el que sale a trabajar y el que lleva la provisión a la casa, pero la agarra el punching bag delante de los hijos y están los hijos viviendo en ese estrés y no es sano para ellos y no es sano para las costillas de ella tampoco. Y tampoco es bueno porque no sabemos en qué día se le pasa a él la mano y nos pasa un cicabiza. Entonces, yo le puedo decir a ella, mamita, corre por tu vida. pero tampoco esperes que ella te mantenga, ¿verdad? Es decir, tu estatus económico va a cambiar. Va a haber una consecuencia. Va a haber un cambio en tu vida. Nuestras decisiones acarrean cambios. Siento como que le dejé algo en el tintero que le estaba diciendo y me interrumpí. Ah, sí. Entonces, esa vez le dijimos eso a esa hermana, entonces, el hermano pidió cita con mi esposo y se sentó en la mesa ese día y se sacó la escuadra, la puso sobre la mesa y le dijo, usted le aconsejó a mi esposa que me dejara. Nunca más hemos vuelto a aconsejar algo así. Hermana, tome su propia decisión. Usted es la que va a vivir las consecuencias. Usted tome su decisión. ¿Y quiere que le diga algo? Él nunca cambió y a la vuelta de los años de todos modos ella se separó. Ya la hermana ya no viene aquí, pero él ya no es su pareja porque él no cambió. Amén. Entonces, a uno que está de Atalaya y está allá arriba en la torre, como que la perspectiva es otra y puede ver más para allá como tu futuro. ¿Verdad? Pero tampoco te podemos decir qué hacer porque entonces después se dan este tipo de circunstancias y también como le digo uno es muy fácil de echarle la culpa porque póngale que ella se hubiera separado y él se hubiera vuelto a casar y ella hubiera andado por las calles de la antigua como la llorona para que me separe yo de mi esposo. Ahora se volvió a casar yo. Era feliz con él porque cuando cuando se mueren le miran todo lo bueno a la persona que se murió igual es cuando se separan, ¿verdad? Extrañan los golpes. Hasta tus golpes me hacen falta. El punto es que tú tienes que estar lleno de la palabra y tienes que estar lleno del Espíritu. Juan 16, 13 dice cuando venga el Espíritu de verdad él te va a guiar. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu. Entonces ahí tienes ganada la otra mitad de la batalla. Dobla rodillas, busca a Dios en oración, busca su rostro y él te va a decir qué hacer y él te va a dar guianza. El Espíritu Santo te va a hablar. No seas insensato dice Efesios 5, 17, 18 sé entendido de la voluntad de Dios porque cuando uno llega a pedir consejo lo que uno quiere saber es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? No te embriagues con vino en el cual hay disolución pero sé lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la voluntad de Dios? La llenura del Espíritu. Eso es lo que nos va a dar dirección hacia donde nosotros tenemos que tomar y empezar a andar. no solo esos dos ejemplos que le di sino que también a veces la decisión es una elección sentimental y para eso vamos a tomar ejemplo a Sansón. Jueces 14 del 1 al 3 donde dice Descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath a una mujer de las hijos de los filisteos también para que desciende va y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo He visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron y no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su padre tómame esta mujer porque ella me agrada ellos no podían hacer ese tipo de alianzas con mujeres fuera del pueblo de ellos ellos eran una sociedad cerrada los israelitas son una sociedad cerrada pero a él le había gustado una mujer que no era del pueblo y Dios nos ha dicho a nosotros que no nos unamos en yugo desigual y el yugo desigual a veces no es solo alguien que no es del pueblo de Dios porque a veces dentro de nosotros hay princesas y príncipes del desierto que todavía traen la vestidura de egipcios nosotros ya estamos en Canaán ya fuimos transformados ya pasamos el Jordán ya estamos llenos del Espíritu porque atravesar el Jordán es figura de estar lleno del Espíritu Santo de haber sido bautizado con el Espíritu Santo atravesar el Mar Rojo es figura del bautismo en agua y atravesar el Jordán es figura del bautismo con el Espíritu Santo entonces ya estamos en Canaán ah pero nos gusta uno que está del otro lado del Jordán si es cristiano si ya aceptó a Cristo si ya atravesó el mar si ya se bautizó pero no tiene la llenura del Espíritu y nos puede hacer mucho daño igual podría ser un ejemplo femenino ahora yo lo estoy poniendo masculino una princesa del desierto como son las como cree usted que era el atuendo de los israelitas que salieron de Egipto ellos se iban vestidos como egipcios si ahí vivían claro esa transición la hicimos todos espiritualmente todos nosotros veníamos con atuendo de egipcios pero poco a poco nos hemos ido cambiando el atuendo nos hemos ido transformando y ahora nuestro atuendo espiritual es como del Israel de Dios del Israel espiritual del cuerpo de Cristo entonces claro van a venir personas nuevas van a venir hijos de personas que ellas están consagradas pero sus hijos no y van a traer atuendo de Israelita y si tú no estás lleno del Espíritu no vas a poder verlo tienes que discernirlo Señor será esta mujer para mí y la otra oyendo música del mundo y tú pensando en ministerio ¿cómo se acopla eso? no se va a acoplar tú pensando en ministerio y ella pensando en cuánto tú vas a ganar y en el ministerio no se piensa en eso amén porque Dios al ministro lo hace pasar por el desierto dos veces 40 años caminó Moisés él solo y 40 años con el pueblo y 40 en la Biblia es número de prueba y el desierto en la Biblia es número de prueba o sea el que se va a meter en el ministerio difícil cosa desea y la otra con maripositas en la cabeza entonces por eso es que existe amistad compromiso y matrimonio ese es el sendero a seguir porque en la amistad es donde la pareja mira si confluyen los intereses espirituales de los dos ahí todavía no son nada son amigos y vos qué planes tenés en el futuro a mí me gustaría ir a predicar a la África y a mí me dan alergia a los mosquitos mucho gusto si te vi no te conozco le dice y se da la vuelta y se va ¿verdad? y blanca como la leche y se va a poner tostada como el sol ahí ay yo no puedo estar sin tomar agua ¿verdad? no, entonces y luego viene la parte de la amistad después de la amistad viene la parte ¿de qué? del compromiso ahora ya en el compromiso pues ya se involucra el alma y ya se hablan de cosas como dónde van a vivir y cosas así ¿verdad? que ya están más relativas a vida en pareja y luego pues viene la parte del matrimonio que es donde en el compromiso se unen las almas en la amistad se unieron los espíritus y en el matrimonio ya se unen los cuerpos ese es el orden bíblico pero el diablo les dio la vuelta y lo que hace la gente es que se unen en el cuerpo primero y hacen pedazos todo cuanto unirse en el espíritu y el otro chiringuiringuiringu burlándose de uno entonces en cuanto a qué te conviene hasta ahorita le voy dando dos consejos ¿cuáles son? ¿quién me ayuda? estar llenos de la palabra y llenos del espíritu santo pero también hay algo que se llama el triángulo de la libertad que dice que a nosotros todo nos es lícito pero no todo nos conviene no todo nos edifica y no nos vamos a dejar dominar por nada fíjese pastora que bien bonita la patoja chula mire hacendosa guapa los papás bien cristianos ella también pero no la soporto como es de celosa ¿será que me es lícito esa patoja? te es lícito pero metámosla dentro del triángulo de la libertad ¿te conviene? ¿te edifica? ¿te domina? uno que falle dentro de eso si descartada la opción metamos por ejemplo las drogas dentro de ese triángulo ¿te conviene? ¿te edifica? ¿te domina? ese sale perdiendo con las tres metamos las novelas porque como ahí dice que todo nos es lícito ¿no son lícitas las novelas? sí pero tú puedes hacer lo que tú querrás porque el evangelio se expone no se impone y eso es lo que los de allá afuera no entienden en relación a nosotros los ministros porque ellos dicen sí pero es que eso de su congregación mire ellos no son nuestros robots ni somos una secta nosotros les decimos lo que dice la Biblia ellos deciden si lo siguen o no porque un evangelio a la fuerza el Señor no quiere imponernos para eso mejor fuéramos autómatas fuéramos como los ángeles ¿verdad? que a ellos les dicen que hacer y ellos lo hacen pero a nosotros nos dieron a elegir entre lo que es de bendición y lo que es de maldición y nosotros elegimos entonces las novelas ¿será que una novela medifica? ahí aprenden las mujeres cómo mentir cómo engañar y ahora las modernas hasta cómo traficar ¿qué era Jacob de Labán? era su yerno ¿qué era Labán de Jacob? era su suegro esta es una conversación entre yerno y suegro ¿qué había pasado en esta historia? este Jacob llegó un día a la casa de Labán y se enamoró de la hija de él se enamoró de ella dicen que cuando la vio lloró hermanas y que la besó dice también ese era atrevido ¿va? entonces le dijo Labán no hay clavo ¿te gusta mi hija? ¿qué dote tenés? ¿quiero ver? no, yo vine con una mano adelante y la otra atrás le dijo él no me va a pedir la cita porque yo le estoy recreando como es que él llegó ahí ¿verdad? entonces dice miren yo vine yo soy pelado puro chupete bien pelado entonces ¿qué hacemos? te la vendo le dijo ¿sabe por qué? le dijo que él vendió a sus hijas porque cuando ellos se estaban separando ellas le dijeron eso a Jacob le dijeron y no mi papá nos vendió contigo entonces vino él y le dijo ¿y cuánto? ¿en cuánto me vas a tu hija? porque yo no tengo dinero no hay problema tenés dos manos puedes trabajar le dijo usted sabe que estoy recreando la cosa ¿va? no es así literalmente ¿va? entonces le dice ¿sabe qué? trájame siete años por esta le dijo y yo te la doy dicen que él estaba tan colgado así dice la Biblia que estaba tan colgado que los siete años se le hicieron ay qué poquito me pidió se le hicieron poca cosa porque cuando a uno ama por eso es que yo les digo que cuando uno ama al Señor las cosas que él nos pide se nos hacen poca cosa venir a la iglesia se nos hace poca cosa servirlo se nos hace poca cosa aunque sea una cosa difícil se nos hace poca cosa porque cuando el amor está involucrado bueno entonces este dijo siete añitos nada más por ese mujerón me canso ganso y a los siete años como la mosca así se soba las patitas dijo ¿dónde está mi premio? entonces vino él y le dijo entrémosle ya no sé cómo se cubrían el rostro las mujeres de esa época con esos velos que usaban y todo ¿verdad? y el otro de haber estado bien contento y entonces esa noche no se dio cuenta que no le habían dado a Raquel Raquel era ¿le habían dado? a Lea que dicen que se llamaba Lea porque era fea hay un versículo que dice hay un versículo que dice que ella tenía ojos sensibles pero se podría traducir que era turnia pero no nos constaba tampoco me gusta hablar mal de la gente entonces cuando él se levanta al otro día le dice a la van ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué onda? ¿qué te pasó? ¿por qué me diste a la hija a la hija mayor? y él le dijo es que aquí no tenemos costumbre de que se case la chiquita sin que se case antes la grande pero yo trabajé siete años por esta bueno cumple la semana de boda con la primera y le entras a la segunda al crédito me trabajas otros siete años ¿así fue o no? bueno entonces trabajó los otros siete años y cuando por fin tuvo a sus dos esposas a su Raquel que él quería resulta que el hombre seguía sin ni un lema porque los siete catorce años que había trabajado siete y siete catorce habían sido para comprarlas a ellas pero él seguía y lo peor es que el hombre se reproducía a ustedes tuvo doce hijos entonces trabajó seis años más le dijo al suegro ¿sabes qué? tú sabes mi condición yo necesito también hacer mis cositas no me vaya a pedir el texto entonces dame trabajo me canso ganso dijo un zancudo que volar no pudo una pata dejó tirada y la otra se le hizo un nudo y le dio trabajo le dio trabajo y seis años en ese tiempo él le cambió el salario diez veces porque el trato era así hagamos una cosa si mis animales los animales que nazcan ¿sabes qué? este va a ser tu sueldo ¿te parece el trato? los que salgan pintaditos son tuyos está bueno le decía él entrémosle entonces venía Dios y hacía que todas las ovejas dieran crías pintadas y decía este pelado me va a dejar sin nada todas las que paren mis ovejas son para él ¿no sabes qué? mejor las que salgan de un solo color esas son tuyas ¿sabes qué? mejor las que salgan listaditas esas son tuyas y por eso es que le cambiaba el salario pero ¿sabes qué empezó a pasar? que este hombre que tenía pacto con Dios porque él había hecho un pacto con Dios empezó a enriquecerse dentro de la casa de su suegro todas las crías que nacían eran de él y entonces y aquí quiero que note algo que en toda circunstancia hay diferentes puntos de vista dependiendo de las personas que están involucrados en el tema ¿verdad? como dice que el dicho cada quien habla de cómo le fue a la feria porque digamos eso ¿de dónde nace ese dicho? que se fueron todos a la feria y buscan la feria que tal está horrible aburrida porque había ido a buscar a la que le gustaba y no la encontró pero pregúntale al niño que viene brincando y que dice que alegre que chilenos tuvo la rueda y mi papá me compró algodón de azúcar ay mamá yo quiero ir mañana otra vez porque la feria está linda linda está la feria entonces cada quien habla de cómo le fue en la feria ¿verdad? una les fue de una forma y otra les fue de otra entonces en este en esta historia cada quien tenía una visión distinta y eso pasa en la vida real pasa en la tele pasa en la vida real pasa fíjese pues un día estaba Jacob cuando empieza este capítulo 31 y dice que él está oyendo hablar a sus cuñados que están hablando entre ellos a la rampucha y que a vos este nos dejó pobres no dice así literalmente pero la idea es esa se está quedando con toda la fortuna de nuestro de nuestro papá ellos estaban pensando en razón de ellos y nosotros qué vamos a heredar entonces eso era lo que ellos estaban pensando ah no esto es una injusticia la que nos está haciendo Jacob si usted los oye hablar solo a ellos usted dice verdaderamente que es una injusticia por eso es que uno no tiene que ir solo a un lado cuando le llegan con el chisme uno tiene que ir las dos partes y en este caso eran las cuatro partes entonces él vino y le habló a sus a sus dos esposas que eran las dos hijas de la banda y le dijo ahora no se puede así oír nada más aclaro el punto una marido de una sola mujer bueno entonces llama y le dice miren ustedes yo miro que su papá ya no me mira igual y ahora se me queda viendo con odio y además Dios me habló anoche en sueños el Dios de mi padre y de mi abuelo y me dijo que es Jehová de los ejércitos y me dijo que la vas a la vas a cada quien para su casa así es que les aviso porque es su papá entonces ahí estaba el punto de vista de él a medias ahí le voy a contar entonces vienen ellas y ellas tienen su propio punto de vista y le dicen mira nosotros no le hemos robado nada a él él nos vendió contigo y herencia no nos dio lo que tú has ganado es lo que Dios te ha dado a ti por nosotras y nuestros hijos que son linaje de él también mire cómo se va equilibrando la cosa cuando uno oye la otra parte entonces viene él y les dice muchas nos vamos y a hurtadillas y a escondidas se fueron agarraron camino y se fueron y una de ellas la que él más amaba Raquel se robó los ídolos del papá porque el papá andaba trasquilando sus ovejas y no se dio cuenta los agarró y se los llevó entonces cuando Labán fue avisado de que el yerno y sus dos hijas y sus nietos se habían ido con todo aquel ganado que él tenía porque él ya era rico y se le fue su mejor empleado o no agarró camino pues pero una noche antes de que se encontrara con él Dios se le apareció en su ojo y le dijo cuidadito o sea si quiere hablarle mal a Jacob no te lo permito cuando se encuentra con ellos le dice mira y tú por qué te fuiste así le dice tú no sabes que yo te puedo hacer daño a ti que te llevas a mis hijas y a mis hijos le dice él a los nietos te llevas a mis hijas y a mis hijos sin que les haga una fiesta para despedirlos ay aguante usted casaca pues y que no dejaste que les diera un beso de despedida además encima de eso te robaste mis ídolos ahí sí ahí sí se molestó él porque él nunca le había agarrado nada a su suegro nunca y le dijo mira le dijo si yo tengo algo que el que se haya robado algo de tu casa que se muera entra y buscas le dijo y entonces él entra a buscar pero Raquel pone sobre un camello los ídolos se monta en eso yo sí entendí o no sé si sobre el camello o si sobre lo que se pone encima del camello directamente pero entonces cuando el papá entra le dice ay papá ando con la costumbre de las mujeres no te puedo saludar perdóname y el hombre buscó y no encontró los ídolos pero los ídolos estaban ahí y eso le costó la vida a ella porque el esposo ejecutó un juicio sobre ella de muerte pero esa es harina de otro costal el punto es que cuando él llega y le dice encontraste yo te robara algo entonces ahí se desahogó Jacobi de su punto de vista le dijo yo te trabajé a ti de día y de noche me cambiaste yo de día pasaba calor un calor insoportable de noche yo pasaba frío el punto es que cuando él llega y le dice encontraste que te yo te espero que eso no esté pasando en en la transmisión entonces viene y le dice te trabajé de día te trabajé de noche pasé calor en el día pasé frío en la noche cuando venían las fieras del campo y se comían alguna de tus animalitas yo las pagaba mi cuidado sobre ellas fue tal que ninguna abortó si yo estaba al mando ni una sola tuya abortó él había cumplido con todo y jamás me comió un corderito que yo dijera hay que hambre no nunca yo respeté tus cosas o sea ahí está el otro punto de vista porque el otro decía este no trajo nada y se va a llevar ese montón de cosas eso es lo que él pensaba el suegro este pelado pelado literalmente no como decimos aquí en la antigua pelados este no tiene nada el pelado y va rico a costillas mías eso es lo que él pensaba los cuñados que decían puchi que este nos dejó sin herencia y él que pensaba a la gran yo me he matado trabajando 20 años con este cuate y quiere que me vaya sin un centavo de aquí y llevo sus hijas y sus nietos no es justo pero Dios le hizo justicia esa noche Dios vio mi aflicción y la labor de mis manos y me hizo justicia nosotros tenemos que tomar decisiones que sean justas porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino que es justicia paz y gozo hay otro parámetro en mi consejo número 5 para tomar decisiones de la paz ya hablamos ¿es justa tu decisión? sería la pregunta ¿te causa gozo? si es justa te da paz y te causa gozo vas por buen camino al final de cuentas lo importante es que hagamos todo para la gloria de Dios primera de Corintios 10 31 dice como me hizo como me hizo bebé y se hizo otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos porque yo no procuro mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos y ya para ir terminando está este hermoso versículo en la Reina Valera actualizada de Proverbios 2 del 10 al 12 en donde dice que toda decisión tuya todo lo que tú vivas va a ser guardado si tú tienes una iniciativa sana eso es para lo que en mis palabras sería una buena motivación ¿con qué motivación estás haciendo las cosas? sería la pregunta porque si la motivación es la adecuada entonces tú vas por buen camino yo te pregunto ¿con qué motivación tú tomas decisiones? porque nuestro Dios en el hambre nos salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada eso es lo que dice en Job 51 y usted puede leer todo desde el verso 17 hasta el 24 lo que quiero decir con esto es que tenemos mucho miedo a las decisiones y con eso quiero ir terminando dígame si no le tenemos miedo a las decisiones ¿qué hago? ¿cierro el negocio o sigo con él? ¿qué hago? ¿me cambio de casa o me quedo en donde estoy? ¿qué hago? ¿me caso con ese panzoncito o no me caso con él? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me cambio de iglesia o me quedo en esta? ¿qué hago? ¿me voy a vivir a otro lado o me quedo aquí? ¿qué hago? ¿me cambio de ese trabajo o me quedo en él? y le quiero decir algo cualquiera que sea la decisión que usted tome en algún punto nos vamos a equivocar pero Dios es tan lindo que nos saca buenas lecciones de nuestros errores las mejores lecciones que yo he recibido en la vida han sido de mis errores y me han hecho una mejor persona hoy en día usted es lo que es hoy y tiene el bagaje que tiene esa calidad de persona que usted es esa calidad de persona que usted es es porque usted ha aprendido de sus errores Dios nos enseña a través de ellos porque él saca cosas buenas de las malas amén entonces mire usted tranquilo porque de todos modos si vienen días de hambre dice cecita ahí en amarillo él te va a salvar de la muerte ¿cuál es el problema? y si viene guerra él te va a salvar de la espada y si y vas a estar cubierto del azote de la lengua de la gente porque la gente va a hablar lo que quiera hablar pero al final de cuentas tú vas a estar cubierto que Dios se enfrente con ellos lo que la gente dice solo tiene la importancia que tú le des no más es importante si yo lo hago importante pero las cosas se toman de donde vienen ¿quién está diciendo eso de ti? ¿valdrá la pena que te mueva y te saque de tu paz el comentario de esa persona? ¿qué logros tiene esa persona? ¿qué ha hecho en su vida? ¿en qué rango está delante de los ojos de Dios? ¿valdrá la pena? no temas de la violencia cuando venga no temerás de la violencia cuando venga ni del hambre dice que del hambre tú te vas a reír hermanos imagínese usted eso no vas a temer de las fieras de la tierra que está hablando de demonios pues con las piedras del campo harás tu alianza y las fieras del campo estarán en paz contigo y sabrás que tu tienda que tu casa está segura porque visitarás tu morada y no tendrás pérdida alguna porque aunque perdiéramos Dios está en el asunto dale fuerte ese aplauso al rey claro evitemos en lo en lo mayor posible tomar malas decisiones hay un verso muy lindo que dice por Jehová son ordenados los pasos de los hombres y él aprueba su camino y yo confío en esa palabra él va a ordenar mis pasos porque mi sana iniciativa es hacer la voluntad de él ¿se le quedaron los cinco puntos? ¿me ayudan los hermanos de la alabanza? ¿si se le quedaron los cinco puntos? estar llenos de la palabra llenos del espíritu tener paz para tomar las decisiones meterlo dentro del triángulo de la libertad que es me conviene me edifica ¿me quedas el otro? por eso ¿y no me ata? ¿o no me domina? ¿cuál seguiría? justicia paz y gozo vamos al Señor Señor si he tomado una mala decisión porque mire Dios que lindo porque Ruth la suegra de Ruth que se llamaba ¿cómo? Noemi tomó una buena decisión o tomó una mala decisión se le murió toda su familia por sus malas decisiones no de ellas sino de todos pero ¿qué se hace cuando uno tomó una mala decisión? pues enmendarla ella dijo a mí me fue mal por haberme ido de la casa del pan pues me regreso a la casa del pan y agarró sus cosas y se fue de regreso entonces hay decisiones que podemos deshacer tomamos una mala decisión pues desagamos la verdad y regresemos en la medida que se pueda por donde caminamos hoy vengo poniendo a este pueblo delante de ti Señor en el nombre de Jesús pidiéndote mi buen Dios que tú les des la guianza de tu espíritu que tu palabra se abra delante de ellos que puedas hablarle a sus corazones que puedan ellos Señor recordar esta enseñanza que la paz tuya tiene que ser su timón que la justicia y el gozo deben estar acompañados de toda decisión que tomen que ellos no van a dejar que nada que no les convenga toque su morada que nada que no les edifique que nada que los quiera atar en el nombre de Jesús yo los pongo delante de ti y con su buena y sana iniciativa que ellos tienen iglesia la vid verdadera ministerios de venecer presentó la biblia fiel y verdadera la biblia de la fiesta en la fiesta